Uno de nosotros que tiene que conquistar Uno de nosotros y este barrio fino, un tipo muy real Y nos hubo una apuesta que ni te miremos que te va a robar El otro es medio loco, un veinte tatuajes y ese swing de calle Con su Lamborghini, con labios salvajes, quiere impresionarte El tercero es un poeta, trae cereales, brilla como el sol Solo escucha el chico de las poesías, atentamente tu cerebro